Música Pasé por Tucay otra vez, la puerta estaba cerrada Con la ventana entreabierta, noté oculta tu mirada Me quedé parado enfrente mientras pasaba la gente Noté como me mirabas, llorabas mientras callabas Me quedé con muchas ganas de verte esa mañana Que llegué hasta tu ventana con la voluntad más sana Pero tú lo decidiste, la puerta estaba cerrada Y tu ventana entreabierta, pero tú no apareciste Y seguiré pasando por tu calle, seguiré pasando Me quedé con muchas ganas de verte esa mañana Que llegué hasta tu ventana con la voluntad más sana Pero tú lo decidiste, la puerta estaba cerrada Y tu ventana entreabierta, pero tú no apareciste Y seguiré pasando por tu calle, seguiré pasando Música Música Gracias por ver el video.